Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Amigos antes de empezar quiero agradecerles en serio quiero agradecerles de corazón porque ya en el canal somos 320 personas a la fecha pues de que estoy grabando este video así que 100% agradecido con ustedes y pues algo bueno de que el canal vaya creciendo poco a poco es que ya empiezan a haber colaboraciones listo de parte de otras personas por ejemplo el día de hoy tenemos una skin apodada la carolina es una skin 100% colombiana listo y esta skin nos la trae el compañero Juan Record Gamer listo les estaré dejando en la descripción el enlace del canal para que vayan y lo visiten y si les gusta el contenido pues se suscriban así que antes de mostrarles esta skin recuerden por favor si son nuevos suscribirse dejar ese maravilloso me gusta y comentar listo recuerden que yo siempre leo todos los comentarios siempre estoy atento y siempre trato de darles respuesta lo más rápido posible así que vamos a ver la skin bueno amigos como vemos listo aquí tiene el blanco con rayas también hay que que divide en el verde listo incluso acá en la parte de atrás podemos ver de que le puso ahí pues la el eslogan Juan Record Gamer listo listo aquí atrás pues están los guardabarros de la Kenworth esto realmente está está bien la skin ahí tenemos un logotipo como de 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 Jesús o algo así listo realmente la skin está muy bien el vidrio en el exterior ahí tenemos el nombre la Carolina listo y obviamente tiene su respectivo interior así que vamos allá listo amigos este es el interior de la Carolina listo como pueden ver pues está toda verde realmente está bien la skin está bien así que recuerden de que el enlace del canal de Juan Record Gamer estará ahí abajo en la descripción y no se les olvide suscribirse compartir y dejar sus comentarios nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima